Este es el meollo del asunto, el fracaso del acuerdo de paz con las FARC, que no desmovilizó ni desarmó a su músculo financiero y de violencia, mientras se perfumaba el acuerdo de la Habana con el premio Nobel de la Paz 2016, para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.